Primer día de las medidas acordadas por la Generalitat para controlar los contagios en Cataluña. Medidas que la justicia ha ratificado con matices. En Lleida ha dejado fuera el municipio de Masalcores y en el caso de Hospitalet no permite prohibir las reuniones de más de 10 personas por considerarlo una medida desproporcionada. El aval judicial llegó de madrugada tras el mostrado por Moncloa. Los vecinos de Lleida y la comarca del Segría amanecen hoy confinados por los rebrotes del coronavirus. De madrugada los juzgados de ambas provincias han ratificado las restricciones de ambas zonas del gobierno catalán tras un primer rechazo judicial. Nos vamos a acercar en directo hasta Lleida. Clara Sedano, ¿cómo se están viviendo estas primeras horas de confinamiento? Pues de momento poca gente en las calles de Lleida, bares y restaurantes, muchos están cerrados porque nos dicen que no les sale a cuenta abrir solo para servir comida a domicilio. Esta vez sí, un juez ratifica las medidas aprobadas ayer por la Generalitat con un confinamiento más estricto de Lleida y seis municipios más porque no acepta el confinamiento del municipio de Masalcores. Así que de momento todos estos vecinos van a tener que quedarse en casa, salir solo para trabajar y para aquello estrictamente necesario quedan prohibidas las reuniones de más de 10 personas. Podrán salir para pasear o para hacer ejercicio pero siempre con sus unidades de convivencia. Como decíamos, bares y restaurantes podrán estar abiertos pero solo para servir a domicilio y en cuanto a los comercios, los no esenciales podrán abrir pero solo con cita previa. De momento estas medidas entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el documento oficial de la Generalitat y tendrán una validez de unos 15 días.